Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Gobernador de Arauca rechazó atentado contra el oleoducto de Cañolimón-Coveñas y la contaminación ambiental que se presenta. Al parecer guerrilleros dejaron explosivos cerca al tubo. El primer mandatario del Departamento de Arauca rechazó el atentado terrorista contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas, donde el crudo cayó a aguas del río Arauca, también manifestó que al parecer dejaron explosivos cerca del atentado. El día anterior un nuevo episodio, un nuevo atentado en el municipio de Cubará. Esta mañana comunicados con la empresa CENIT, con el mismo miembro de Ecopetrol, pudimos señalar que existen trazas y existen contaminación del río Arauca en su parte inicial. ¿Qué hemos encontrado adicional? Que el equipo que hace la contención por parte de esta empresa, han encontrado algunos indicios de elementos explosivos. Hay una batería y hay unos artefactos que sugieren la posibilidad de que pueda estar comprometida el área donde se rompió. Se está haciendo todo el equipo logístico para poder llegar y evidentemente poder controlar esto. Según el gobernador de Arauca, en los últimos días se han presentado varios atentados contra el tubo. Hemos tenido en los últimos meses, o en el último mes, varios episodios iguales. Veníamos superando ya un proceso donde el río Arauca resultó impactado, inclusive en las bocatomas hubo alerta sobre esa zona. Esto desdice completamente y desnaturaliza cualquier razón de ser o discurso de guerra. A mí lo que me duele en el alma en estas cosas es que mientras nosotros seguimos procurando de que se busquen espacios para que la paz se consolide, haya actos que no tienen de barbarie como es esto, que es el atentado. No solamente ecológico, porque cada litro o cada porción de combustible que se derrama son años y años para poder quitarle todo ese impacto sobre el medio ambiente. Daños ambientales, daños sobre una población que se encuentra sobre estas zonas, pero sobre todo es un golpe más hacia el proceso que nosotros seguimos luchando y creyendo que es el proceso de paz. Al parecer los guerrilleros dejaron algunos artefactos explosivos cerca de donde fue dinamitado el oleoducto Cañolimón-Coveñas. Existen unos indicios que indican que hay algunos elementos explosivos y por lo tanto se está buscando evitar lógicamente para poder controlar y poder llegar sobre donde está el sitio donde se produjo el derrame de cruz. El gobernador señaló que los diálogos con la guerrilla del ELN y el gobierno nacional no se deben hacer obligados, sino con voluntad de paz. Nosotros hemos insistido en varias cosas, creemos en el diálogo, pero no como un imperativo o como una cosa obligada. Nosotros creemos el diálogo, pero bajo voluntades. Primero, cero secuestros. No puede ser un instrumento y seguir siendo instrumento de guerra el secuestro de personas. Segundo, los atentados. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el mensaje sobre esto? Esto no tiene sentido para una población ribereña, para un departamento, donde, como lo decía el reciente informe, el 54% de nuestro territorio depende del agua, ya sea por los caños, ya sea por la influencia que tiene, ya sea por el mismo río. Por lo tanto, no tiene sentido. Esto da tristeza, esto es de naturalizar la guerra como tal. Los comités de gestión del riesgo y desastre de los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca están en la máxima alerta por la mancha de crudo que corre en aguas del río Arauca.